Oye chico, aquí en Cuba, nada más se escuchan dos cosas, Celia Cruz y Musicólogo del Libro, vaya. Se quedan fuera del juego porque no tapean, porque hay muchos que bocean, otros dicen que rapean. Saben el talento que tengo y me piropean, y pa' tu zona bacano, la voz mía las amplían. Sigue haciendo bulla por ahí pa' que te crean, que el flow que yo tengo en esto, ustedes me lo piratean. Rap y Musicólogo, te tienen con diarrea, yo soy el papá de Químico, me dicen Mr. K. Tengo la ciudad inundada con la cotorra mía, porque le di un muerto, un muerto y me busca la policía. Mis vivencias reales, las tuyas son fantasías, tú y yo somos diferentes, una space contra una guía. Químico, ese muerto, futrao con la mujer mía, Monky Blas se equivocó cuando te la dio ese día. Lo decepcionaste, bro, tanto que él creía, que tú fumas por la noche, pero huele por el día. El mayor zambada del negocio, ese soy yo, y todo lo tuyo me rebala porque ando en Cerami Pro. Tiempo de la cacería, montado en los crocs, y tú estás claro que en los free, el que te enterró fui yo. Y lo que yo tengo, ninguno lo superan. Dime como yo lo sé, Melodios de Ashan. Y tú lo ves de guapo en los discos y se me embalan. Dime como yo lo sé, Melodios de Ashan. Químico está loco. Conmigo se comió lo moco. Químico está loco. Conmigo se comió lo moco. Y lo que yo tengo, ninguno lo superan. Dime como yo lo sé, Melodios de Ashan. Y tú lo ves de guapo en los discos y se me embalan. Dime como yo lo sé, Melodios de Ashan. Desde que salí me convertí en algo viral. Me encontraba listo, estaba ready pa' volar. Me hice famoso con una rima letal. Quemando todo lo local con mi flow natural. Jala, ahora dicen que soy una leyenda urbana. Por mi musimisa, ojo tu guinda de mi sotana. Te aguanten el miñiquiliente de Dolce Gabbana. Y un millón en efectivo en la guantera de un Impala. Químico está loco. Conmigo se comió lo moco. Químico está loco. Conmigo se comió lo moco. Y cadena perpetua pa' mí por matete pana. Y un boca sucia que nunca ha pasado de rana. Y yo te dije que este pleito tú no ganas. Porque yo parezco un negro con costorra americana. Y grandes sueños en una ciudad pequeña. Me cogí en la seña cuando te corté la greña. Y sigo humilde vacilando con la peña. Bugari chijrón en las calles dándole. Y qué vas a hacer tú después de este atropello. Y seguí la viendo pa' poder fumarte un leño. Y el más completo de esto, esto lo saben. Y yo sé que tú perdes el control cada vez que te me traes. Y tú te ha guillado de Pancho cuando tú eres pancha. Una chabola pa' tu cancha, el que más se engancha. Con la garganta rota y la boca ancha. Tienes que meterte a monja porque no va a haber revancha. Oye, chico, olvídate de eso. Ahí está el prodón pa' tu diarrea. Mr. Clean, musicólogo en libro. El de la ETA, ETA, la libreta, ETA. Punto Music Production, la verdadera compañía. EURORECORD. DJ PATIO MUSIC, BLON876, B1, el productor de oro. A los fucking music. Y pibi aparataje. EURORECORD.